Bienvenidos a nuestro canal de noticias. En este video hablaremos sobre el fiasco de DC Cranville y sus implicaciones para la justicia y la seguridad pública en la capital del país. El DC Cranville es un proyecto de ley que fue aprobado por el Consejo del Distrito de Columbia en diciembre de 2020 y que busca reformar radicalmente el Código Penal del Distrito de Columbia. La medida ha sido criticada por muchos como una medida mal concebida que podría tener consecuencias negativas para la justicia y la seguridad pública en la capital del país. La reescritura del Código Penal del Distrito de Columbia es una medida radical que incluye la eliminación de penas mínimas obligatorias para ciertos delitos graves, la restricción del uso de fianzas en algunos casos y la reducción de las penas máximas para algunos delitos. Los defensores de la medida argumentan que esto permitirá una mayor discreción judicial y reducirá la población carcelaria. S. Sin embargo, la medida ha sido criticada por muchos como una medida mal concebida que podría tener consecuencias negativas para la justicia y la seguridad pública en la capital del país. La alcaldesa demócrata Muriel Bowser y la Junta Editorial Liberal del Washington Post se opusieron a la medida, argumentando que estaba mal concebida y que podría poner en peligro la seguridad de los residentes de DC. La medida también ha sido criticada por los líderes policiales y los grupos de víctimas de delitos, que argumentan que la eliminación de penas mínimas obligatorias y la reducción de las penas máximas para algunos delitos podrían conducir a una mayor impunidad y a un aumento de la violencia y el crimen en DC. El cambio de rumbo del presidente Biden es un reconocimiento de los problemas inherentes a la propuesta original y una señal de que el gobierno está dispuesto a escuchar las preocupaciones de la comunidad y tomar medidas para abordarlas. La decisión del presidente de firmar un proyecto de ley que revertirá la medida original es una victoria para aquellos que se oponían al DC Cranville y una señal de que la justicia y la seguridad pública siguen siendo una prioridad para el gobierno. Sin embargo, el incidente también es un recordatorio de la importancia de una buena planificación y comunicación en la formulación de políticas públicas. La reescritura del Código Penal del Consejo del Distrito de Colombia fue una medida apresurada y mal concebida que generó controversia y críticas generalizadas. Los líderes del gobierno deben aprender de este incidente y trabajar para mejorar su proceso de planificación y comunicación en el futuro. En conclusión, la reescritura del Código Penal del Consejo del Distrito de Colombia ha sido un tema polémico que ha generado controversia y críticas generalizadas. La decisión del presidente Biden de revertir la medida original es una victoria para aquellos que se oponían al DC Cranville y una señal de que la justicia y la seguridad pública siguen siendo una prioridad para el gobierno. Sin embargo, este incidente también es un recordatorio de la importancia de una buena planificación y comunicación en la formulación de políticas públicas, entre otras noticias. La hija de Cullen Conway, Claudia Conway, ha vuelto a ser noticia en las redes sociales después de remeter contra otros usuarios en medio del anuncio del divorcio de sus padres. Cullen Conway, quien fuera asesora del presidente Donald Trump, y su esposo George Conway han decidido poner fin a su matrimonio después de años de especulaciones y rumores sobre la tensión en su relación. Claudia Conway, quien se hizo famosa por publicar videos críticos contra su madre y el gobierno de Trump en TikTok, ha sido muy activa en las redes sociales en las últimas semanas, compartiendo su reacción y opinión sobre el anuncio del divorcio de sus padres. En un tuit, Claudia arremetió contra otros usuarios de Twitter que estaban haciendo comentarios sobre su familia, diciendo, ¿Por qué todo el mundo tiene que hablar de mi familia? ¿Por qué no pueden simplemente dejarla en paz? A pesar de los intentos de la pareja de mantener el anuncio del divorcio en privado, la noticia se filtró a la prensa el viernes pasado. Al día siguiente, Kellyanne y George emitieron un comunicado conjunto confirmando la noticia y pidiendo privacidad y comprensión en este difícil momento. El matrimonio de Kellyanne y George Conway ha sido objeto de especulación y rumores durante años debido a sus diferencias políticas. Mientras Kellyanne trabajaba como asesora del presidente Trump, George Conway se convirtió en un crítico vocal del presidente y su administración. En sus tuits y publicaciones de redes sociales, Claudia ha expresado abiertamente su apoyo a su padre y su desaprobación de la política de su madre. El anuncio del divorcio de Kellyanne y George Conway ha llevado a muchos a reflexionar sobre la tensión política y la polarización en las relaciones personales y familiares. A pesar de las diferencias políticas, es importante recordar que la familia es lo primero y que debemos tratar de mantener la empatía y el respeto hacia los demás, incluso cuando no estemos de acuerdo con ellos. En una de las noticias más importantes de hoy. Sin embargo, recientemente la Casa Blanca tomó una decisión que ha generado críticas en contra de su enfoque en la tecnología y el crecimiento económico. La implementación de CHIP, siglas en inglés para el crédito tributario por hijos, ha sido vista por algunos como una traición al progresismo del lado de la oferta. El CHIP es un crédito tributario para los padres que tienen hijos menores de 18 años y que califican según ciertos requisitos. Esta medida, aunque es popular entre las familias de bajos ingresos, ha sido criticada por algunos economistas progresistas, quienes argumentan que la ayuda a las familias debería haberse estructurado de manera diferente para fomentar la inversión en tecnología y educación. La implementación del CHIP puede ser vista como una victoria para los demócratas moderados y las familias de bajos ingresos, pero algunos argumentan que esto viene a expensas del progresismo del lado de la oferta. La pregunta ahora es si la Casa Blanca seguirá enfocándose en la ayuda a las familias o si volverá su atención a la tecnología y el crecimiento económico en el futuro cercano. Entre otras noticias, la situación en torno a la ciudad de Artyomovsk ha causado una fuerte disputa entre el presidente ucraniano, Velodymyr Zelensky, y el comandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el general Valery Saluzny. La controversia se centra en la recomendación del general de considerar la retirada de las tropas ucranianas de la ciudad hace varias semanas, mientras que las autoridades en Kiev mantienen que la decisión de mantener a Artyomovsk fue la correcta. El periódico alemán Bild ha informado sobre la situación, destacando la tensión existente entre Zelensky y el general Saluzny. El conflicto en torno a Artyomovsk no es un caso aislado, ya que se enmarca dentro del contexto de la continua presencia militar rusa en la región de Donbass y la creciente preocupación internacional por la escalada del conflicto en Ucrania. El debate en torno a Artyomovsk refleja la complejidad de la situación en Ucrania y la necesidad de tomar decisiones difíciles en cuanto a la seguridad y la protección de los ciudadanos. La disputa entre Zelensky y Saluzny es una muestra más de la presión a la que están sometidas las autoridades ucranianas y las Fuerzas Armadas en el contexto actual. En medio de la tensión, la comunidad internacional sigue observando de cerca la situación en Ucrania, preocupada por las posibles consecuencias de un conflicto a gran escala. Es importante que se mantenga el diálogo y se busquen soluciones pacíficas a los desafíos que enfrenta el país, y que se evite cualquier acción que pueda provocar una escalada del conflicto. Entre otras noticias, un grupo de científicos de varios países ha unido fuerzas para buscar vida extraterrestre en el universo. La iniciativa, llamada Proyecto Galileo, es liderada por la astrofísica británica Jane Reels y cuenta con la participación de investigadores de Estados Unidos, Canadá, Australia y Francia. El objetivo del proyecto es buscar signos de vida en planetas fuera de nuestro sistema solar, especialmente en aquellos que se encuentran en la zona habitable alrededor de sus estrellas. Para ello, utilizarán telescopios de última generación para detectar la presencia de gases que podrían ser producidos por organismos vivos, como el oxígeno y el metán. La búsqueda de vida extraterrestre ha sido un tema fascinante para la ciencia y la sociedad durante décadas, y ha sido objeto de numerosas investigaciones y teorías. Sin embargo, hasta el momento no se ha encontrado evidencia concluyente de su existencia. El Proyecto Galileo espera cambiar eso y abrir nuevas posibilidades en la búsqueda de vida en otros planetas. Los científicos involucrados están emocionados por el potencial de este proyecto y creen que podría ser un paso importante para comprender mejor el universo y nuestro lugar en él.